hola que tal amigos bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura amor es enfreno se relaja y por supuesto vamos a continuar con lo que dejamos el día de ayer y bueno vamos a ir un poco más en esta semana ya lo había dicho práctica contra reloj toda esta semana mientras más o menos nos adecuamos con lo que vendrá siendo el portugués y los demás idiomas que estamos subiendo al canal ya saben tres vídeos al día el día de ayer creo que no pude subir nomás subí este no hace subió este de que una pequeña disculpa respecto a eso pero espero que no haga problemas de todos los debería de haber subido hoy ok y vale parece ser que esto cambió bastante las divisiones siguen aumentando ok no me ha fijado pero bueno vamos a darle a lo que vendrá siendo practicar y vamos a ver cómo nos va ok vamos a práctica contra el ojo y la mosca a mosca a mosca muy bien perfecto yo conozco al niño yo conozco menino un copo de suco ten cuando los gramos de 1 gramo de sal, muy bien. Yo no quiero una camisa porque yo quiero una saia. Es un insecto. Yo conozco un niño. Muy bien. Yo quiero una camisa porque yo quiero una falda, Dios santo. Él conoce las mujeres. Ok, la sal. No, la sal. Yo somos primos. Vale. La mosca. La mosca. Es un insecto. Es un insecto. Ok. Ah, el grama. Ok. Nosotros no somos primos. Muy bien. Bastante fácil. Bastante sencillito. Ah, policía. Cunece. Me oprimo. Por algo será. Policial. Es en serio. O policial. O policial. Enfim. Vamos a continuar. Vamos a dar otra contra reloj, por supuesto. Y leemos a practica. A cobra. Ok. Su color es morado. Ok. Su color es rojo. Ok. O ovo. O ovo. Ok. Las sandalias son moradas. Las sandalias son rojos. A década termina hoy. A década termina hoy. Ok. Es una sandalia. Es segunda-feira. Es segunda-feira. Eles trabalham por décadas. Eles trabalham por décadas. Porque hablo como hindu. A etapa termina. A etapa termina. Sua cor é roxa. Sua cor é roxa. Sua cor. Ah, gracias a Dios. Eles trabalham por décadas. Ellos trabajan. Ui. Por décadas. As sandálias son minhas. As sandálias son minhas. Ok. É uma sandália. Es una sandália. Así de simple. Así de sencillo. Ok. A cobra. A cobra. Você esquece de cobrar. Ela vai a feira. Ella va a la feira. Ok. O ovo. A etapa termina amanhã. A etapa termina amanhã. Vale. A feira. Feira. Se me engano recuerdo. A receita. A receita. Vale. Perfecto. A década termina hoje. A década termina. Já está. Me la cei sem ler. La termina. Hoje. Muito bem. Perfeito. E bem. Vamos a la última. Para terminar. O vídeo de hoje. Bastante cortito. O que estou vendo. Pero bueno. É lo que hay. Vamos allá. Vamos directamente. Contra o reloj. É o marido. O marido. Ok. O diretor da orquestra com sangue. O maestro come um sangue. São mulheres altas. São mulheres altas. Ok. Eu sou alto. É de madrugada. É de madrugada. É de madrugada. A madrugada. Amanhã. De amanhã. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu bebo leite pela manhã. Eu bebo leite pela manhã. Eu bebo. Bebo. Obrigado pela carta. Gracias por la carta. Cenoura é um vegetal. Cenoura é um vegetal. Tu mamã? As mulheres são altas. Las mujeres são altas. O ovo não é um vegetal. O ovo não é um vegetal. É um... Uh! Os tempos. Los tiempos. Eu sou alto. Tá, tanto. O marido. Os tempos. Os tempos. Ok. São mulheres altas. Eu não tenho tempo. Eu não tenho... Tempo. Ok. Eu bebo... Ui. Eu bebo... Leite pela manhã. Ok. O maestro. Ok. Come... Um... Sandwich. Sandwiches. Vale. Pues eso creo que sería todo. Vamos a ver. Así es. Bien. Bueno, pues eso sería todo. Como ya dije. Y... Uy, uy, uy. Zona de ascenso. Más adelante lo intentaré hacer. Esperemos que me salga. Pero bueno. En esta ocasión. Pues eso sería todo. Y espero que les haya gustado. Ya saben. Si les gustó. Si aprendieron algo nuevo. Me gustaría que me regalaran un buen like. Se suscribieran. Lo compartieran. Y por supuesto. Como no me dejen en los comentarios. Cualquier duda. Sugerencia. Aclaración. Lo que deciden. Y bueno. Este era todo mi parte. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.